Tengo tanto frío, hay un animal, alguien lo descubre. Es un tiburón, es un tiburón. El mar mueve la balsa, fuertemente la mueve. Hay peligro de caerse todo el tiempo. ¡Tiburón es cerca! ¡Falta, se inclina del lago izquierdo! ¡Se calma la tormenta! La balsa se hunde. Alguien tiene que sacrificarse. ¡Otro más! ¡Fuera! ¡Otro más! ¡Fuera! ¡Está fuerte! Edgar, Edgar, despierta! Ya malenció Edgar. 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 ¡Suéltalo! ¡Calmelo, no está muerto! ¡Calmete Joly! ¡Calmete! ¡Se está muerto! Ya. ¡No! ¡Sie lo muerto! ¡E allez! ¡Está descansando! No te oigo, si puedes No te oigo Que sí Más recio Sí Sí puedo Sí puedo Sí puedo ¿Por qué comes tantas tortillas? No te acuerdo a ver No te oigo, no puedes Oigo, sí puedo Oigo, sí puedo Más fuerte Más Sí puedo ¿Te ves? Sí puedes ¿O no puedes? Sí puedo Eso No lo digo ¿Es un trato? ¿Es un trato? Sí A ver, ustedes dos Ustedes dos De qué lado de este lado de ustedes